Hola amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo vamos a determinar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos 2 menos 5, menos 3 y 6 mirá, la ecuación de la recta, te la recuerdo, es pendiente por x más ordenada al origen ahora resulta que si yo tengo dos puntos, por ejemplo, este punto que tiene coordenadas x1 e y1 y este punto que tiene coordenadas x2 e y2 resulta que la pendiente la podes calcular como y2 menos y1 dividido x2 menos x1 si estos puntos los tenes al revés y los nombras al revés, no importa lo importante es que primero va la x y después va la y si este es el punto 1, este es el punto 2 o sea, acá está x1 e y1, aquí x2 y2 si vos lo nombras al revés, ponés que aquí está x1 e y1 y aquí x2 y2 te va a dar lo mismo bueno, a ver, vamos a regular la pendiente sería y2, y2 vale 6 menos y1 que vale menos 5 pongamos aquí paréntesis, ahí está y2 menos y1 dividido, x2 que vale menos 3 menos x1 que vale 2 bueno, hagamos cuenta cuánto nos da la pendiente sería menos con menos más, ¿verdad? 6 más 5 nos queda acá menos con menos más, me queda 6 más 5 que es 11 y en el denominador menos 3 menos 2 que es menos 5 bueno, ahí determinamos la pendiente la pendiente de la recta es menos 11 quintos bueno, vamos a nuestra ecuación entonces ¿qué conocemos de la ecuación? la pendiente menos 11 quintos y falta conocer la ordenada de origen bueno, la ordenada de origen la podés conocer con un punto elegilo vos cualquiera de los dos ¿eh? cualquiera dale, cualquier ya a ver, digamos que pasa por 2 menos 5 ahí elegí uno de los dos puntos elegís el que elijas el que elijas te va a dar lo mismo ¿qué quiere decir que pase por 2 menos 5? que cuando x vale 2 y vale menos 5 entonces hagamos jugar eso fíjate, aquí en lugar de la y coloco menos 5 ahí puse la pendiente y en lugar de la x ¿qué voy a poner? 2 más ordenada de origen fíjate ahí nos quedó una ecuación donde hay una sola incógnita que es la ordenada de origen bueno, hay que hacer esta cuenta que es muy sencilla es sencillamente multiplicar el 11 por 22 y ahora este número que está restando lo vamos a pasar multiplicando a ver cómo nos queda lo vamos a hacer por aquí nos queda menos 5 sumado 22 quintos igual a b bueno, ahora hay que hacer esta cuenta fíjate que son fracciones o sea que tenés que tener el mismo denominador para poder sumar o restar fracciones quiere decir que al denominador 1 del 5 hay que multiplicarlo por 5 pero también vas a multiplicar por 5 al numerador o sea vamos a multiplicar por 5 numerador y denominador nos va a quedar menos 25 quintos menos 25 quintos de hacer 5 por 5 y en el denominador 5 por 1 más 22 quintos bien, hagamos menos 25 más 22 bueno, menos 25 más 22 es menos 3 menos 3 quintos es la pendiente bueno, fíjate cómo fue calculamos la ordenada del origen calculamos la pendiente y ya tenemos entonces la ecuación de la recta que no es ni más ni menos que el pendiente que es negativa en menos 11 quintos por x más la ordenada del origen más la ordenada del origen que sería menos 3 quintos y ahí quedó terminado y tenemos la ecuación de una recta ¿qué pasa por estos dos puntos? acordate con dos puntos saca la pendiente una vez que conoces la pendiente la colocas en la ecuación y con un punto cualquiera de los dos con el valor de x y el valor de y el valor de x colocado aquí y el valor de y colocado aquí haces el cálculo de la ordenada del origen bueno, espero que haya quedado claro dudas, preguntas y consultas al Facebook MFQ Ricardo y te las voy a contestar a la mayor brevedad posible nos vemos en la próxima chau chau